Es muy habitual encontrarte con la madre que te dice, bueno, la niña tiene la regla y tiene que ser revisada por el ginecólogo anualmente. Es una cosa que está ahí que tenemos que quitarnos de la cabeza. Si la adolescente no mantiene relaciones sexuales coitales, no es necesaria la citología hasta los 25 años. Así lo recuerda Rosa Pellicer, enfermera del Centro de Salud Sexual y Reproductiva de Fuente de San Luis, en Valencia. Un adolescente que ha iniciado las relaciones sexuales, sea cuando sea la edad que la has iniciado, si está vacunada del papiloma virus, cuando pasan tres años ya debe de venir a los centros de salud sexual para que se le haga una citología. Casi todos están vacunados ahora, pero por lo que sea no está vacunado, al año de haber iniciado las relaciones sexuales debe de hacerse ya la primera citología. Toda esta información se aporta en las consultas, pero también en las visitas que los profesionales realizan a los centros educativos, donde comprueban cómo entre los adolescentes siguen existiendo mitos en torno al sexo y la sexualidad. Ellos piensan que la primera vez no te quedas embarazada, que si lo haces dentro del agua no te quedas embarazada, que depende, que si lo haces con regla no te quedas embarazada. Entonces todo eso es lo que trabajamos mucho, luego en los colegios lo trabajamos mucho y en la consulta también. Hace en especial hincapié en el uso del preservativo como método anticonceptivo, para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. La píldora poscoital, no como un método anticonceptivo, sino como recurso excepcional, es gratuita en los centros de salud sexual. Siempre les digo, tenéis dos posibilidades, la píldora se tiene que tomar cuanto antes, si es un puente os vais a la farmacia y la pagáis, si es entre semana venís a los centros de salud sexual y se os dará gratuitamente. Si os la habéis tomado ya en la farmacia y tenéis dudas o tabúes o miedos, venís y os informaré también gratuitamente cuando queráis y sin horario. Rosa insiste en que se atiende a las adolescentes con las mismas garantías de secreto profesional que a una persona adulta y tranquiliza a las madres. Y hay dos tipos de madre, la madre que desde el momento que se entera, que sale con un chico, le da un ataque de pánico, y entonces la trae casi que del pelo, te pide cita urgente, y entonces la adolescente no contesta ante la madre, le decimos a la madre, salga usted, hablamos con la adolescente y casi siempre es más madura de lo que la madre cree. Y luego tenemos la madre que la trae porque piensa que tenemos algo que explicarle, quiere interesarse si damos charlas, quiere interesarse por un grupo de amigas de su hija que quiere traerlas y que quiere saber cuándo se le hace la primera revisión a su hija y tal. Prevenir las desigualdades de género forma también parte de la formación que dan los profesionales a los y las adolescentes. Hay que trabajar mucho la autoestima, hay que trabajar mucho el saber decir no, que somos iguales, que el hombre no manda, para poder evitar el riesgo y la violencia de género. Estamos detectando comportamientos que a la larga, ellos no se dan cuenta, pero esos comportamientos ya son violencia de género psicológica. Porque los sentidos, la intimidad, la afectividad y el respeto son una parte fundamental de la sexualidad y el sexo para poder disfrutar de cada momento en libertad.